Bueno, bienvenidos a todos y a todas Bueno, simplemente antes de pasar específicamente al último número de la revista que es el que nos ocupa presentar, me gustaría hablar un poquito de la historia y de la idea de esta revista que nació casi casi con la universidad, es una revista que tiene 10 años que tiene un promedio de un número anual, pero son esas revistas enriquecidas, gordas aunque no tengan tridimensión porque la vemos online pero cuando nació la revista Tema 1, allá hace 10 años tenía que ver con una concepción que la universidad o sea, nace por una concepción que la universidad tiene sobre el conocimiento que es tratar de transmitir un conocimiento que no sea meramente instrumentalista un conocimiento que es aplicado pura y exclusivamente a un objetivo productivo concreto sino que la idea era transmitir que el conocimiento está en todas partes y en todo momento, en todo momento se puede transmitir y se puede construir y por eso nosotros elegimos o pensamos en aquel momento y todavía lo sostenemos una revista dirigida básicamente a docentes y estudiantes secundarios sobre todo y la cual está guiado por una palabra, como ustedes verán en estos 12 números y esa palabra es abordada desde las diferentes polisemias que podemos encontrarle los distintos sentidos que podemos encontrarle en aquel primer número que estuvo dedicado a la palabra agua recuerdo que, bueno, hablamos de, entre otras muchas cosas del agua como un recurso vital y un derecho que ya entonces aparecía una discusión que hoy se revitaliza con esto de que se empieza a cotizar en las bolsas y todo eso pero también hablábamos de las obras de Bauman que también mostramos estructuras de arte como entrar en distintos lugares años después en el tema no solo del medio de transporte público sino hablamos de lo que es la construcción política colectiva lo que es una patria que no es otra cosa una afectación hiper colectiva salud mundial hablábamos también de bueno, acá lo tenemos afortunado de lo que son las religiones que, bueno, la religión no es otra cosa que un gran colectivo espiritual entre cosas y bueno, la idea también se basa en otro lugar que tiene, como dijimos los que estuvimos ya a la mañana en la otra mesa el espíritu de nuestra universidad y creo que de la gran parte de las universidades públicas argentinas que es la democratización del conocimiento por lo tanto es una publicación de acceso libre y gratuito de distribución online también pensada con esa idea como un deber nuestro desde el Estado de fomentar la democratización del conocimiento la pluralidad de voces y como también dije esta mañana en un momento donde está caracterizado por la hiper concentración mediática y el monopolio de los discursos entonces nosotros como depositarios de fondos públicos tenemos la obligación de llevar a todo el mundo conocimiento y palabra y no solo que quede encerrado en el como dije la mañana enclaustrado en el claustro universitario bueno esa es una breve historia de lo que es esta revista y le paso la palabra a mi coéquiper Mariana adelante gracias Diego bueno primero que todo les quería pedir a todos si podían mientras mientras se escuchan si podían silenciar los sus micrófonos así no no hay no hay rebote o entran audios mientras cada uno va exponiendo así que gracias por eso este número colectivo que nos convoca hoy tiene una particularidad en el armado de la de la revista porque siempre que es una revista que la hacemos realmente entre todos desde el momento en que pensamos la palabra y vamos proponiendo distintas palabras que tengan distintos sentidos a partir de eso elegimos una palabra y después empieza el momento en que a mí más no sé si más pero que me entusiasma mucho que es el momento del armado del sumario y es para mí también una suerte trabajar con Diego porque es un un colega con mucha experiencia en el tema y entonces es muy dinámica dinámico todo todo ese momento y es un momento que también muchas veces a medida que va avanzando todo que ya elegimos las notas que van a cubrir todas las secciones después se nos siguen apareciendo y es como que uno ya casi que duerme con esa palabra y empieza a encontrar distintas referencias y muchas veces nos encontramos con Diego diciendo bueno necesitaríamos 300 páginas para incluir todo lo que nos ocurre con este vocablo entonces una parte muy importante del número es toda la imagen visual porque es algo a lo que le prestamos mucha atención y es Juani Sivak quien se ocupa del tema visual de la revista entonces queremos ahora que él cuente cómo es el proceso no solamente del diseño en sí de las notas pero sobre todo cómo se transforma una idea y cómo él entiende esa idea y la pone en una tapa sí el trabajo de Juani yo a veces pienso que es un trabajo de traductor lo que él pone en papel o en una imagen lo que nosotros pensamos como ideas o como palabras entonces bueno Juani te doy la palabra y lo que vos nos indicás cuando subimos el pdf con las distintas con ese proceso que muestran los distintos bocetos de colectivo sí bárbaro bueno qué tal sí voy a repetir algunas cosas que dijeron muy bien Mariana y Diego soy un traductor le quería antes de hablar en concreto de la revista y de este número algunas cositas sobre diseño que les pueden resultar familiar sobre todo a los editores es que son cosas bastante genéricas un diseñador como otra gente que trabaja tiene que hacer lo que pide alguien un cliente y lo tiene que hacer con él la idea tiene que ser conjunta no hace lo que quiere no hace lo que le gusta es un trabajo más es un poco más estricto y específico de lo que alguno puede imaginar que es algo muy creativo en realidad tiene no es que no sea creativo sino que es bastante hay que cumplir con muchos objetivos y aparte el cliente tiene que quedar conforme entonces hay que hay una primera etapa en todo el buen diseñador de diálogo y de tomar las necesidades y los requerimientos de un cliente de un grupo de personas y hay que acotarse a eso y hay que representar eso pero hay una etapa a diferencia de otros trabajos donde uno encarga unas mesas muebles algo así que es bien concreto con unas medidas con un material con un color el diseño tiene una parte un poco más ambigua y donde hay muchas variables y ahí es donde tiene que empezar a tomar tiene que hacer un paso que para mí es indispensable que lo aprendí con la práctica y es que el cliente tiene que ver lo que uno hace por eso están además de los bocetos los mock-ups que ahora se usan tanto uno no puede teorizar al cliente si no le muestra algo le tiene que mostrar y después hablar pero como uno puede ser que no no haga exactamente lo que estaba pensando el cliente o imaginando en un borrador tiene que hacer bocetos entonces tiene que usar un sistema en el cual por ahí es una primera línea de bocetos dos o tres por ejemplo donde puede ahí ya viéndole la cara al cliente saber si vamos bien con alguno o no si sucede que sí después hay que empezar a pulir e ir para donde apunta el diseño bueno en este trabajo entonces que hacemos en conjunto yo hago como una parte de traductor visual como decía Mariana y en concreto de esta revista voy a también a repetir lo que dijo Diego que es muy fuerte que la revista tenga un concepto en cada número y una sola palabra entonces con esto yo tuve que trabajar en los diseños y en la portada bueno en un colectivo en lo cual si querés ir mostrando alguna de las tapas Mariana todos los números tienen la mayoría algo en común esos son los bocetos de la última tenés el archivo de todas las tapitas de los números de colectivo ahí está ahí está bueno entonces como el tema de una revista con una sola palabra y una sola temática es tan fuerte muy bien se hizo desde el principio que la palabra en tipografía diga la temática de la revista y es muy lógico seguir con el diseño que responda a esa unicidad o como se llame una palabra un color una textura un diseño simple al ser al menos en apariencia simple lo que se muestra o sea un concepto que después hay una polisemia como ya se dijo es muy fuerte una etapa donde tenga una palabra un color una textura y es bastante el diseño en general son simples hago algún que otro caso por ejemplo el último del cual voy a hablar van a ver que tienen una palabra un fondo una texturita hay solo uno o dos que un poquito rompen sobre todo el último que tiene que ver justamente porque la palabra colectivo por ahí va un poco no en contra pero tiene alguna no es exactamente lo único si bien un colectivo es un tiene un ida y vuelta entre lo uno y lo múltiple estamos hablando básicamente de algo múltiple entonces en un diseño único donde hay una palabra un color una textura había que hacer algo distinto o era más difícil que las otras por ahí bueno y por otro lado en el en Argentina en Buenos Aires en el conurbano la palabra colectivo es muy fuerte es este no sé si es verdad que se inventó acá el colectivo o no pero es algo que nos es muy familiar por el transporte público y todo lo lo que toda la línea colectivo que hay acá la cultura de filete de lo que sea es muy fuerte para sobre todo para porteños y la gente del GBA y entonces no podía quedar afuera bueno si querés podés encontrar la portada de la última portada ¿te parece Mariana? sí bueno mientras sigo hablando bueno entonces después de algunos bocetos también podés mostrar los bocetos mejor el que había mostrado al principio ahí va ahí va bueno obviamente el concepto colectivo tenía que ver con movimientos con gente con grupos con causas con lucha eso no podía estar ausente porque muchas de las notas iban por ese lado es algo también muy fuerte para los argentinos y entonces había tenía que haber alguna multitud alguna marcha protesta algo que tuviera que eso tenía que haber ¿y qué pasa? dejamos afuera o dejamos adentro el móvil el transporte público bueno entonces ahí empezaron a surgir bocetos empecé a mostrarles porque como decía al principio yo quería a la gente que trabaja que toma las decisiones finales Mariana Diego Tere el equipo por dónde les parecía que iba que era la idea de la revista porque la escriben ellos y otra gente yo tengo que traducir y si bien me mandan como se llama Mariana la última página que tiene como lluvia de palabras la cadena léxica la cadena léxica bueno yo con eso y el índice empiezo a enterar del contenido y a familiarizarle para poder hacer bocetos de tapa y alguna nota un boceto de nota bueno yo con eso empiezo a preparar entonces ahí aparte de otra de las cosas que tiene característica esta revista que vamos salteando los colores haciendo una gama cuando se las vieron en conjunto antes yo creo que serían bastante agradables para que no se confunda con el interior y porque hay una gama de colores atractivas como cuando uno ve una biblioteca gente acá creo que a todos nos gustan los libros es lindo ver una textura de libros y de lomos de portadas bueno en este caso hice una serie de bocetos con distintas colores e imágenes si querés ir pasando las siguientes esta que en blanco y negro me parecía muy gráfica la primera bueno estaba hablando de la primera porque había usé en blanco y negro que no se había usado mucho y pues me parecía con una foto periodística de comunicación de gente de multitud iba a ser potente sobre todo con la tipografía que usa un IP que es como no está lejana a la máquina de escribir bueno en estas megáfono convocatoria multitud marcha protesta y con variante de color por ejemplo con esta para ver con qué color podíamos seguir y cuál quedaba bien este número a diferencia de los otros iba a tener una importancia en la fotografía los otros eran más texturas por ahí salvo alguno eran texturas de fondo que acompañaban el principal protagonista era la palabra y el color de fondo este había necesidad de comunicar algo con el concepto que era muy fuerte y si bien la foto está como un poco lavada en duotono o sea dos tonos esta es la misma portada con la tipografía de siempre y ahora voy a explicar el tema tipográfico de la anterior exactamente bueno la foto que no sea que pase también que no sea tan volumétrica que sea más bien plana a dos colores que se vea el concepto pero que no sea lo principal la foto y que se lea en este caso esta fue la que finalmente quedó porque estaba muy buena la combinación del medio de transporte con las marchas la gente que se convoca y que usa el medio de transporte colectivo que por general son los escolares de color naranja por esto el color naranja o por lo menos son bastante frecuentes para ir a los lugares por ahí al centro o a un lugar en particular que van en forma colectiva porque el colectivo es un medio donde lleva mucha gente a diferencia de un taxi una limusina así que no no estaban lejos la idea de multitud con la de un transporte público finalmente voy a hablar para ir redondeando de la tipografía cuando empecé a hacer el diseño como en algún otro número también que se cambió la tipografía creía que la parte visual del medio de transporte argentino el colectivo es muy potente uno reconoce a los colectivos no solamente a veces por los colores que son muy característicos sino también por tipografías que son del estilo que se dice lettering o sea no es caligráfica no es lapidaria como la de las columna trajano ni la de fundición de tipos es una tipografía dibujada como la de los carteles los carteles de comercios o de ese índole la tipografía el nivel de riqueza tipográfica en los medios de transporte públicos en los colectivos es muy intensa y para mí tenía que ir una tipografía que haga una reminiscencia al transporte público porque ahora son gorditas compactas a veces si tienen que poner un número o dos en un lugar ancho la expanden muchísimo bueno a mí me apasiona como diseñador gráfico la parte gráfica de los colectivos los filetes con letra gótica bueno todo eso es apasionante bueno finalmente este boceto este boceto quedó tuvo éxito con algún ajuste modificación y completó la línea de las tapas con el color naranja asociado a los colectivos de los transportes escolares y a las manifestaciones quedaron bien vistos con banderas creo que quedamos contentos todos con este número particular y con una portada muy elocuente bueno desde mi lugar creo que está dicho lo que tenía pensado gracias Juaní muchísimas gracias bueno ahora vamos a seguir con la segunda nota que nos del número con tenemos el autor y fotógrafo que son Fortunato Malimachi y Malimachi o Malimassi no sé cómo se pronuncia bien y Lionel Tribilzi este si quieren contar un poco ustedes dos cómo trabajaron para para este número y la idea es que Fortunato vos cuentes Fortunato Malimachi es sociólogo o doctor en sociología y llegó adelante la investigación entre otras cosas la encuesta sobre creencias en la Argentina y Leonel Tribilzi también es doctor en sociología no soy doctorando soy por ahora licenciado en sociología ok 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 pero bueno trabajó también con con Fortunato y hizo un registro fotográfico también de este trabajo entre otras cosas entonces un poco la idea era además de que cuenten de qué se trata o qué escribieron para este número tengo dos preguntas una para Fortunato es que que te sorprendió al hacer esta investigación sobre lo que creemos los argentinos y para Leonel a mí me gustaría que dado que esta es una publicación periódica de algún modo que nos cuentes cuál es la importancia de la fotografía al hacer una investigación del tipo que ustedes hicieron que también puede ser una investigación periodística o sea cómo cómo se sostiene también no solamente para publicar sino el valor de esas fotografías dentro de un texto al momento de escribir o bueno bienvenidos bien gracias primero agradecer a la Universidad Pedagógica esta posibilidad a Diego y Mariana por la revista temas y por bueno por poder escribir ahí y Juani que bien dijo no somos clientes nosotros pero no importa cómo hay que tratar de que las personas que lo reciben y la lean y si va a ser para ámbitos secundarios y docentes qué se puede decir y el tema era sobre las creencias y bueno yo te voy a decir algo mi primera preocupación sobre las creencias fue un colectivo era entender cómo la gente de una comunidad de Varela transmitía su fe sólo si tenía dinero para pagar a la época que sería un boletito ahora sería una sube hasta donde lo llevaba el colectivo y eso siempre me interesó ¿no? pero cómo tanto tema de creencias y pasa por un colectivo por un boleto del colectivo entonces eso me llevó eran comunidades evangélicas en los barrios populares del conurbano que algunos venían después habían tomado otro colectivo de Bahía Blanca otros habían tomado otro colectivo de Neuquén y otros habían tomado otro de Chile digo y entender un poco entonces esas creencias primero de una manera histórica son las mismas creencias hoy que hace 100 que hace 500 años no lo son de una manera sociológica qué grupos sociales las hacen suyas que las hacen pertenecer o no entonces también hay el largo plazo y después distinguir algo que muchas veces cuando uno da charlas conferencias entre aquello que está instituido en esa polisemia que bien decía Diego que tenemos que tener a la hora de tratar de quién produce conocimientos quién produce conocimientos entre lo que cada uno creía sobre estos temas y aquello que uno después investigaba y aquí sí hay un tema muy difícil a la hora de quién produce conocimientos nuestro equipo de investigación que es bastante amplio cree es cierto que las personas son las que producen conocimientos claro que en los textos que ustedes pusieron hoy después hay clases sociales hay poder hay Estado hay legitimaciones hay pelea entonces esos conocimientos no son lo mismo si se quedan en el colectivo de la línea que hace yo qué sé y Tuizangó y La Matanza que el colectivo que recorre Palermo o el colectivo que recorre La Boca entonces ahí empezamos a darnos cuenta que esas creencias y esos grupos religiosos si yo hablo de religión no hay ningún problema todos están contentos el problema cuando diga uno los judíos los católicos los evangélicos los umbanda los sin religión ahí no ahí ya hay un problema porque ahí nos situamos en un cierto lugar espacio y hay gente que se siente interpelada entonces ¿qué nos llamó de esta investigación? que era primero queríamos comparar para comprender e interpretar comparar comprender interpretar para comparar ¿con qué lo comparábamos? ¿cuáles eran las creencias hace 100 años en Argentina? la mayoría repite ¿saben qué es lo que leyeron de libros de otros o de otras? o peor si van a la universidad pedagógica o si van a la UBA repiten sus textos en francés en inglés en alemán en italiano porque no tienen ni idea de cómo se creía hace 100 o 150 años en nuestro país ¿y eso qué hace? que los que tienen poder digan sí nosotros hace ya muchos muchos años que las creencias esas están en la sociedad argentina entonces ahí viene un tema no es tan así no fue así las personas vienen creyendo en nuestra sociedad de diversas maneras de muchas maneras y hay creencias legitimadas ¿y cuándo se legitima algo? ustedes ya lo saben hubo la ley de interrupción del embarazo todos ustedes conocen personas que han recurrido a embarazos legales o ilegales pagos o hechos a su manera ¿y por qué entonces se lucha? y se lucha para que haya una ley cuando hay una ley quiere decir que hay un derecho y cuando hay un derecho quiere decir que hay un estado que hace suyo yo puedo seguir manifestándome durante 100 años pero si no lo hago ley no lo hago derecho no lo hago memoria bien ustedes saben cuando vayan al cementerio van a ver colectivos que siguen yendo al cementerio hasta el día de hoy van, van no los conocen nadie no importa pero son colectivos que están marchando entonces en eso para comparar habíamos hecho primera vez en la Argentina fíjense o en el mundo académico o en el mundo en el cual nosotros estamos es el de las universidades un estudio de toda la población argentina en que creía del punto de vista religioso eso fue en el 2008 ahí fue fue si usted leía que le decían y el 100% eran católicos había algunos judíos algunos protestantes se suponía que había alguna gente que no creía y resulta que no no era así en el 2008 había tres cuartos de esa población que se decían católicas y un cuarto que se decía evangélica sin religiones afro de distintas posibilidades y no era lo mismo lo que respondían en Buenos Aires que acá viene para todo el tema que decía muy bien Diego quién cómo y dónde se crea conocimiento en la sociedad argentina no era lo mismo los que vivían en Palermo que los que vivían en Salta que los que vivían en Tierra del Fuego y esto por qué era importante porque el sistema político argentino en el Senado reconoce tres senadores tenga su ciudad tres millones tenga su provincia dieciocho millones o tenga su provincia como es Tierra del Fuego ciento ochenta mil habitantes esos tres votan entonces ahí era interesante porque nos dimos cuenta también que la población esa católica estaba mucho más en algunas regiones que en otras que toda la Patagonia tenía una diversidad religiosa muy amplia ¿y por qué? porque era fruto de distintas proveniencias era fruto de mucha gente que se trasladaba era mucho fruto de muchas parejas que se habían separado que no eran reconocidas legítimamente en sus ciudades que se iban a vivir al sur y realizaban una nueva vida bueno y la religión oficial nos le gustaba tomaban distancia que era el catolicismo ahora hay también cuando hicimos ese estudio pero ¿cómo? hay pocos ustedes saben que cuando uno hace sobre el conjunto de la sociedad hace encuestas esas encuestas salen muy muy caras por eso últimamente todas las que ustedes leen son mentirosas no tienen plata usan celulares se le hace el cliente según el cliente le dicen quién va primero quién va segundo sobre todas las políticas y en este caso bueno veíamos que que esas creencias se iban transformando también por grupo por experiencia histórica por ejemplo el mundo judío que a la hora que uno hace encuestas sobre el conjunto de la población no tienen capacidad de aparecer porque 2, 3% es poquito no nos da lo que hacemos sobre 40 millones imagínense 400 mil 800 mil es difícil si no lo hay y entonces si no aparece quiere decir que no existen si existen quiere decir que no tienen representatividad si tienen quieren decir que no tienen cierto poder en la sociedad argentina no no quiere decir eso entonces acá tema podía haber gente pero no necesariamente tener poder en otro caso era la iglesia católica la iglesia católica tiene presencia en los colectivos los bondis que usted toma habrá visto sobre todo en el conurbano vieron que los bondis tienen una virgencita un crucifijo o tienen un lauchito gilo tienen algo la mayoría de los colectivos y eso ¿quién los investiga eso? si no se investiga o sirve algo eso y bueno ni les cuento cuando es la de Luján que todos los colectivos tienen atrás un cartel en su gran mayoría vaya a la procesión de Luján claro si hay una profesión en un banda difícil que lo pongan los colectiveos entonces hay algo ahí les pagan no necesariamente creen que quizás poniendo la imagen de la virgen de Luján van a tener más suerte le van a pagar más van a tener menos accidentes chocarán menos entonces ahí había que hacer otra parte y esto termino se llamaba entre secularización la sociedad argentina es muy secularizada la mayoría de las personas van poco al templo cinco de bola le dan a lo que dice el rabino el pastor el cura el papa la monja la mayoría hace lo que quiere lo cual tan es así que nosotros le pusimos que son como cuenta propias rehacen su religión con un pedacito de aquí un pedacito de allá y eso sí que a mí me impresionó en la primera y me volvió a impresionar en la segunda es decir que las personas podrían tener creer en la suerte creer en el Espíritu Santo y también creer en la energía y se podría ser ateo agnóstico y creer en Jesús y se podría ser agnóstico ateo y sin religión y poner que la energía era mi principal convicción entonces eso me vuelve a mostrar a la hora que uno investiga sobre el conjunto de una población qué instrumentos qué metodología qué epistemología les sirve para hablar de esa población entonces población secularizada la sociedad argentina la es la mayoría hace lo que quiere con su cuerpo lo vinimos diciendo en la última encuesta por ejemplo nosotros habíamos visto que 80% de las personas en Argentina estaban de acuerdo en despenalizar el aborto y si era necesario hasta su legalización que la mayoría de los católicos están de acuerdo y que un porcentaje importante de los evangélicos están de acuerdo con la interrupción legal del embarazo y entonces ¿por qué no salía el embarazo? y acá viene el otro tema entonces el poder de los grupos religiosos y el poder de las creencias religiosas en la política en la universidad en la escuela secundaria en la familia que nuestra encuesta trata también eso de mostrarlo entonces se distingue entre la secularización que es esa vida cultural de la sociedad y la laicidad ¿qué quiere decir la laicidad? como históricamente el poder religioso se ha constituido junto al poder político el poder militar el poder económico el poder deportivo el poder que ustedes quieran entonces en esta doble manera me parece que había que ir interpretando y siguiendo tu pregunta Mariana cómo eso se iba transformando la mayoría son cristianos en Argentina pero ese cristianismo hoy tiene una versión católica diversa y una versión evangélica diversa y uno se cansa los evangélicos son de derecho y dice no, no es así no importa todo el mundo lo sigue repitiendo no importa porque Bolsonaro los mismos evangélicos que votaban a Lula después lo votaron a Bolsonaro y que es fácil entonces hay alguien que los manipula alguien que los lleva por un colectivo que no es el que va a la matanza sino el que va a Barrio Norte y ahí no compramos mucho peso entonces me parecía que era interesante y si termino ahora la última encuesta nos muestra que mucho más que los evangélicos mucho más que otros grupos lo que viene muy presente en la sociedad argentina son los sin religión es decir aquella gente que se basta de la religión algunos son ateos y agnósticos poquitos la enorme mayoría lo vemos en sectores trabajadores mucho en el conurbano mucho con gente de colegio secundario ella no quiere saber nada con las creencias de las instituciones religiosas y aquí hay entonces hay un mix o una negociación que las personas están haciendo y sí que nos interesa que esa negociación es muy parecida a la que se da en la política ¿y por qué? porque históricamente la modernidad realmente existente en América Latina combinó lo político y lo religioso mentira lo que nos dicen los teóricos franceses ingleses yanquis que se paran mentira no es así no es así el presidente argentino y está saben ahí en México saben la principal creencia de la sociedad mexicana cuál es la Virgen de Guadalupe pero supera 110% y sin embargo y sin embargo se mataron curas se asesinaron hubo partidos que hicieron de su lucha anticlerical elementos centrales esto me parecía que era y mostrarle a ustedes los cambios en las creencias religiosas son cambios en las creencias políticas en la creencia del Estado fíjese que mucha gente religiosa sigue creciendo un Estado meritocrático ¿por qué? porque Jesús me lo dijo pero me lo dijo ¿qué quiere decir? Jesús me da fuerza a mi individuo para poder triunfar alguien habló de las cárceles bueno las cárceles son lugares donde se da una profunda transformación en las cárceles de la Argentina eso es lo que quisimos mostrar en ese artículo y bueno y Lionel creo que hizo unas hermosas fotos para acompañar esta diversidad esta pluralidad y que si no se investiga sea cual sea el grupo que domine neoliberal positivista neoestructuralista repetirán verdades que no existen porque las sociedades continuamente se van transformando y para eso hay que tener conocimientos cercanos muchas veces estamos alejados de esas personas muchísimas gracias Fortunato muy interesante todo lo que el recorrido después por ahí podemos hacer si alguien tiene preguntas dejarlas para para el final ¿les parece? o alguien quiere preguntar ahora en este momento algo yo diría de escuchar las las exposiciones y después ¿no? perfecto entonces tomás la palabra Leonel muy bien muy bien bueno buenas tardes gracias nuevamente Mariana por la invitación a participar gracias a Fortunato también y gracias a todo el staff por la publicación por la revista bueno tal vez a mí me llegó un poco la invitación de poner un poco de color si se quiere o poner en imágenes estas reflexiones que contó ahora recién Fortunato y bueno también quisiera compartirles en este momento un poco del trabajo de esto de hacer investigación investigación en ciencias sociales y de ponerle también la mano a la cámara de fotos a este tipo de registro algunas reflexiones que yo fui haciendo probablemente no sean novedosas para quienes vienen del campo de la fotografía pero a veces combinar estas dos cosas por lo menos para mí han sido novedosas y yo reflexionando algunas cosas que trataré de compartirles ahora bien a la hora de investigar los fenómenos sociales hay muchísimas estrategias muchísimas estrategias muchísimas formas de encarar este tipo de trabajo una de las formas es la que contaba recién Fortunato de la que también fui parte con el colectivo en el que investigamos en el CEIL que es hacer un trabajo bastante grande a nivel nacional encuestas un laburo intenso extenso en el tiempo también nos obtiene una cantidad de datos una cantidad de información con la que después vamos trabajando y vamos tratando de comprender un poco más la realidad en nuestro caso la realidad en el mapa de las creencias si se quiere a nivel nacional pero bueno como bien decía recién Fortunato con este tipo de herramientas a veces quedan afuera de la foto algunas cosas entonces se nos presentan problemáticas que habrá que ver cómo resolver pero grupos que son muy minoritarios numéricamente hablando no pueden ser reflejados con esta herramienta entonces por ahí no hay mucho que decir no hay mucho con lo que trabajar y asimismo hay muchos otros elementos que con ese tipo de herramientas se nos van a ir quedando afuera se nos van a escapar por lo tanto también a la hora de investigar los cientistas sociales utilizamos herramientas de la etnografía como la observación participante el acercamiento la proximidad con los sujetos con las personas las entrevistas en profundidad un montón de elementos que tienen otro tipo de tacto si se quiere un acercamiento tal vez un acercamiento a espacios más íntimos si se quiere también un tipo de trabajo que lleva un poco más de tiempo de conocer a las personas que el objetivo en el fondo es entender significado si se quiere lo que significan para estas personas elementos simbólicos gestos actitudes y bueno tal vez un poco de casualidad o un poco por algún otro motivo yo empecé a incorporar el registro fotográfico primero como un registro más uno se acerca al campo en el trabajo de campo y anota lo que ve escribe lo que pasó guarda registros se lleva folletos participa en las actividades arma excels y excels de lo que fue viendo de lo que fue observando pero también estás en lugares en momentos en determinados acontecimientos si se quiere y ahora es mucho más fácil que antes porque tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten sacar fotos de muy buena calidad digamos o filmar incluso entonces la forma de registrar estos lugares se ha ampliado y la verdad es que casi sería para ponerlo en términos religiosos un pecado no sacar fotos y no intentar sacar buenas fotos en los momentos en los que uno está haciendo este tipo de trabajo en los momentos en que se tiene el privilegio de acceder a una casa de alguien que le abrió una puerta a una a ver yo cuento desde mi campo que es también compartido con el de fortunato que es el campo de las creencias y de las actitudes religiosas pero entiendo que esto puede aplicar a cualquier otro campo este te abren las puertas a una celebración este te abren las puertas a un pequeño altar a un digamos un montón de elementos que además de tener ya pensado por los propios actores de de esa actividad un componente performático también tiene ese componente que es el de lo efímero digamos entonces estar armado con la cámara de fotos y poder disparar y captar esos instantes esas miradas esos gestos que pueden ser significativos es un gran complemento del registro yo tengo a ver tal vez el principal objetivo por lo menos en la forma en que trabajo yo es el del registro si si llegan a mirar mis archivos la verdad es que tengo una montaña de fotos aburridísimas desenfocadas este y con poca gracia porque lo que yo necesitaba en ese momento era recordar que ahí en ese lugar estuvieron estas tres personas y estuvieron con este objeto en tal lugar sirve para mi trabajo ahora este en un punto se rosa con algo que podría ir hacia el lado de lo artístico y que es reflejar otra cosa más decir bueno es un buen encuadre acá estas personas se pusieron y eligieron estos colores esta situación esta luz este momento esta combinación de factores y bueno uno puede aplicar ahí su recorte porque también es un recorte que uno hace al sacar una fotografía o al publicarla etcétera entonces bueno por aquí uno de los aspectos de cómo la fotografía es también una herramienta a la hora de hacer este tipo de investigaciones que bueno si están haciendo este tipo de trabajos se los recomiendo les recomiendo que traten de hacer las dos cosas de tener presente el carácter de registro pero también tener presente una faceta un poco más artística si es que pueden si es que quieren o si es solamente para divertirse un poco que no está mal por otro lado nos pasa que son personas con las que nos ponemos en contacto son colectivos son grupos de personas que están haciendo algo que para ellos es importante más o menos importante y uno entra en diálogo a la hora de hacer un trabajo etnográfico uno genera relaciones y también sacar la fotografía y dejar de ser por un rato el investigador o el sociólogo o el profesor como a veces le dicen a uno para ser el fotógrafo también es algo que se puede capitalizar incluso para la investigación es decir creo que hay publicada una foto que es como medio institucional hay un montón de personas una al lado de la otra en una reunión en la que sencillamente me vieron con la cámara y me dijeron che Leonel vení nos sacás una foto para tener registro de este momento bueno por supuesto por supuesto también es un elemento de retribución es un elemento de comunicación con esos grupos nuevamente ahí está esa foto que tal vez no tenga mucha gracia para los para los protagonistas de esa foto por supuesto que lo tienen es un momento que para ellos les ha resultado necesitaban tener esta imagen etcétera etcétera esta es otra faceta de ser fotógrafo además de ser un investigador o un etnógrafo como sea que lo querramos llamar esto también es estratégico si nos ponemos a hablar desde otro punto de vista porque establecer contactos y generar diálogos etcétera me va a permitir a mí también conocer más a esas personas tener nuevos motivos de diálogo nuevos motivos de contacto tener el correo porque me pasás la foto por favor bueno y después entrevistar y conocer son formas de sociabilizar también y a la hora de investigar es estratégico también por otro lado esto yo no lo he experimentado tanto pero conozco gente que sí y sé que hay escuelas también de estas cosas trabajar con las fotografías propias que ya tienen las personas con las que vamos a dialogar con quienes nos vamos a acercar y queremos conocer una de nuestras compañeras Agostina Zaros trabaja con la revisión de álbumes familiares de fotografía entonces nada se sienta imagínense el momento no es solamente una entrevista se sienta con una persona y le dice a ver tus fotos a ver el momento en que te casaste a ver qué significa esto para vos quién es el que está acá dónde está tu familiar dónde está el otro y la gente misma sacó sus fotos o las guardó tienen sus historias y esto es un gran disparador para abrir esas historias para abrir esa caja de relatos de imaginarios etcétera también había un par de grupos que que conocí que trabajaban con la fotografía de altares volviendo al campo de de lo religioso y las creencias personas que le pedían bueno a ver cuál es tu altar en tu casa sacarle una foto y eso tiene mucho del elemento visual de lo performático de de la combinación pero también de la historia acá en este altar yo tengo esta plantita que me la regaló y nuevamente abrir una puerta del conocimiento una puerta de la intimidad etcétera este por supuesto por supuesto este estas puertas de la intimidad y siempre este juego de lo público y lo privado hay que tenerlo en cuenta hay que ser cauteloso cautelosa porque por supuesto no es lo mismo tener una foto un registro un momento privado que hacer una publicación de eso mismo entendemos entendemos que esta gente que nos abre sus puertas confía en nosotros hay un montón de elementos delicados que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de trabajos pero bueno que también es parte del diálogo también es parte de lo rico de este tipo de trabajos hay bueno ya que en el mismo número aparece en el mismo número que apareció en esta publicación apareció un trabajo del colectivo de la garganta poderosa me resulta también necesario indicar que hay un uso político también de la fotografía y hay una construcción colectiva y puede haber un trabajo mucho más político si se quiere o mucho más colectivo de decir bueno ahora la fotografía no la voy a sacar yo que soy el investigador o la investigadora que me paro acá en esta torre de conocimiento sino que hagamos un trabajo conjunto saquemos fotos en equipo muéstrenme ustedes que son las propias personas que están dentro de ese colectivo dentro de esas realidades qué es lo que ustedes captarían cómo harían el recorte de la realidad en la que están viviendo cómo sacan una foto los propios protagonistas de cada espacio social y eso es indudablemente político también así que ese es otro de los aspectos que a mí me gustaría compartir y resaltar así que bueno nada espero que les hayan gustado las fotos y gracias por permitirme participar en este número en tantas investigaciones espero que haya futuras actividades bueno muchísimas gracias Leonel a mí más allá de si fueron o no tu objetivo estético la verdad que ilustraron y acompañaron muy bien el texto las hubiéramos publicado todas no sé si llegamos a publicar todas pero había mucho material para elegir bueno ahora vamos a seguir con una nota de la sección la lupa esta sección siempre busca bueno como la palabra lo indica es profundizar sobre un tema y le pedimos a dos compañeros que trabajan con nosotros a Diego Herrera que es licenciado en comunicación y es profesor Herrera profesor de literatura y a Julián Mónaco que también es licenciado en comunicación los dos son editores y Diego también produce y escribe notas para la educación en debate para el suplemento que producimos para el Le Monde junto con el Le Monde Diplomatique y ellos escribieron esta nota que titulamos cómo desarmar los mandatos del macho y bueno quería que hablaran qué les pasó un poco a ustedes y cómo desde que escribieron o sea desde que encargamos esta nota hasta que la escribieron hasta que la publicamos hasta hoy cómo es un tema que todavía iba a seguir creo que vigente y va cambiando su su vigencia digamos o va recuperando otras vigencias bueno no sé quién empieza si Julián o Diego o Juli dale vamos Diego vale bueno gracias por por la invitación por esta invitación y también por la invitación a escribir la nota que fue una una iniciativa de Mariana en su momento que pensó en Juli y en mí para que escribiéramos esa nota claramente no tenemos la respuesta cómo desarmar los mandatos del macho pero esta nota tiene que ver con lo que pasaba hace un año que ya parece mucho tiempo a esta altura el año pasado en febrero se estaba hablando se habló casi todo el mes sobre el asesinato de Fernando Baez Sosa que lo asesinaron a golpes un grupo de a la salida de un boliche de Villa Gesell se habló muchísimo sobre ese tema y creo que lo que nos pasó a a Julián y a mí más allá que no teníamos mucho para agregar sobre la cobertura y además no nos interesaba eso pero si nos llamaba la atención cómo se había construido una especie de de monstruos que eran estos ragbears y se armó y todo un otro colectivo de varones estábamos supuestamente ajenos a ese hecho monstruoso y creo que parte de de lo que quisimos decir con esa nota tiene que ver con con eso con esa incomodidad de que nosotros no sentíamos que estuviéramos totalmente fuera de de esa forma de construir masculinidad de esa forma de de reafirmar la masculinidad a través de la violencia en muchas dimensiones en este caso se vio de una manera quizás totalmente exagerada y brutal pero sin llegar a eso creo que tanto Julián como yo nos sentimos a lo largo de toda nuestra historia partícipes de diferentes maneras de construir la masculinidad normativa que son que son violentas entonces un poco la búsqueda de esa nota también a través de algunos relatos que recogimos de gente cercana a nosotros y demás era decir ojo que lo que hicieron estos chicos no estaba fuera de nosotros como un hecho monstruoso y excepcional sino que ese monstruito es parte de cómo nos construimos como como varones creo ese fue el origen de cómo pensamos encarar la nota sí digamos que como decía Diego y como lo decimos en la nota también esta pregunta de qué es ser varón qué es formar parte de un colectivo de varones como que los varones nunca nos las hacemos o por lo menos nosotros dos a pesar de que participamos en actividades gremiales docentes en asambleas estudiantiles en un montón de espacios de construcción política esa pregunta nunca nos la habíamos hecho así que en principio la propuesta que nos hicieron Mariana y Diego nos obligó a hacernos esa pregunta bastante incómoda y bueno a lo largo de la nota por una parte hicimos un poco tratamos de ver cómo los medios si esta pregunta aparece o no en los medios esa fue una cuestión que quisimos trabajar también quisimos ver si había políticas públicas si había instancias estatales sobre todo en el ámbito educativo propuestas para que los varones podamos trabajar con esta pregunta y también rastreamos una experiencia así concreta de una docente que trabajó a través de la ESI de diferentes contenidos trabajó esta pregunta en el aula con los chicos así que esos fueron como los los diferentes niveles que aparecen en la nota tuvimos un desafío especial el año pasado porque digamos Diego y yo siempre que trabajamos juntos tendemos a ir a los lugares y a hacer como inmersión en el territorio para la escritura de las notas y el año pasado fue bastante desafiante porque tuvimos que hacer todo por teléfono y para el tipo de notas que trabaja Tema 1 y que aparte Diego y Mariana mucho nos empujan a meter muchas imágenes muchas que los lectores puedan sentirse en el territorio y todo ese tipo de cuestiones la verdad que fue un desafío el año pasado nosotros no pudimos tener ese tipo de contacto con las fuentes como bueno recién Leonel hablaba un poco de esto del registro del trabajo de campo y demás el año pasado para todos los que hicimos el trabajo de campo fue medio bastante esquivo y complicado pero bueno tratamos de a través de las entrevistas y del diálogo con docentes con estudiantes también con amigos poder reponer un poco un poco toda esa parte y algo lindo para contar de la nota es que nos invitaron de una escuela a conversar con los chicos a partir de la nota que eso estuvo muy bueno era una escuela un poco mezclando lo que recién decían los anteriores compañeros era una escuela religiosa justamente católica y que que bueno tenían una gran demanda lo digo por lo que recién comentaba Fortunato tenían una gran demanda por trabajar estos contenidos que desde el sentido común por ahí diríamos que no que no o que entendemos desde el prejuicio a pensar que no sería así bueno nos invitaron a una escuela a conversar sobre esta nota así que eso estuvo muy bueno sí y una cosita más que quisiera agregar es que evidentemente sobre todo empujados traccionados por los por los movimientos de de mujeres y de identidades y sexualidades disidentes y demás están sucediendo cosas en la escuela pasan pasan cosas entre los grupos de chicos y de chicas que cuando cosas buenas que cuando yo iba a la escuela no pasaban creo que hay cosas que se están moviendo y y que además de de que de plantearnos como varones heterosexuales renunciar a ciertas maneras de construir nuestra masculinidad no implica solamente renunciar a privilegios sino que también creo que puede haber un un plus de placer en renunciar a esos privilegios y también encarar otras experiencias que que como como varones tal como fuimos construidos o tal como nos construimos a veces las tenemos las tenemos vedadas o o no las o no las permitimos experimentar ciertas cosas cuestiones ligadas a la a la sensibilidad a la afectividad creo que a veces que cuando cuando se piensa en construir la masculinidad de otra manera o cuando se habla de construir parece que es todo un bajón hacer pelota todo renunciar y creo que también hay una posibilidad de goce que se abre en empezar a pensarnos como varones de otra de otra manera creo que eso también salió en la nota sobre todo cuando hablamos con Andrea Beratz con la docente esta de La Plata que ella misma daba cuenta de cómo aprendió que es una una mujer más o menos de nuestra edad creo de cómo ella aprendió en ese proceso y cómo cuando le planteó hacer una publicación sobre eso y a las chicas y a los chicos cómo ella se dio totalmente sobrepasada y pasaron cosas que estaban totalmente fuera de su control y creo que eso es algo que también está pasando sobre todo entre las personas más jóvenes claro sí y lo último un poco para volver a la palabra que es este número que es colectivo y un poco porque este material lo producimos desde la Universidad Pedagógica evidentemente el aula es como un espacio colectivo y de encuentro donde estas preguntas pueden salir y tomar cuerpo y trabajarse y bueno es otro desafío más para los y las docentes tener que ver cómo trabajar esa pregunta en las aulas y bueno estas notas a veces pueden servir como como un insumo para eso sí yo sin duda creo que este tipo de notas son en algún punto sí es como un buen material para trabajar en clase y para seguir pensando y para que ofrece preguntas disparadoras para para el aula sí este bueno gracias ahora seguimos con Karina Ocampo que es periodista escribe principalmente sobre sustentabilidad y alimentación y tiene ya en en galeras de la editorial Galerna un un libro sobre la ruta del maíz que no sé la rompe en la pandemia mientras estaba haciendo su investigación este y bueno ya nos va a contar un poco ella escribió una nota sobre el deseo de muchas personas y cada vez más de las personas de abastecerse de alimentos sin pesticida y cómo se expande a lo largo de toda la sociedad a través de toda la sociedad bueno muchas gracias mariana y el colectivo de la unip por la invitación yo les quiero hablar un poco de mi investigación y también del viaje que realicé acá tengo un gatito que me está maullando el tema es el colectivo justamente esa palabra me parece que es súper importante para todo este movimiento que hay sobre alimentación y agroecología teniendo en cuenta que lo que nos llevó hasta acá no estaría funcionando que es lo que desemboca en pandemias y en toda esta situación de crisis ambiental que vivimos entonces mi idea es escribir sobre modelos alternativos que en algún momento existieron y que en realidad es lo tradicional lo ancestral lo que sí funcionaba con la tierra y que era amigable entonces cómo hacer justamente para vivir mejor justamente en esta pandemia hubo un incremento de las compras de bolsones agroecológicos se empezó a cuestionar más ese modelo de lo que estábamos comiendo si bien esto ya viene hace décadas porque la sojización del país comenzó en el año 1996 y desde entonces el campo con agrotóxicos y con este modelo de transgénicos creció hasta llegar a un 70% de las tierras cultivables entonces nosotros tenemos que apuntar a otro a otro modelo que es este que promueve gente como la UTT por ejemplo la Unión de Trabajadores de la Tierra que empezó distribuyendo y también como una manera de sobrevivir y con una necesidad de tener un acceso más justo a la tierra y hoy son 15.000 personas distribuidas a lo largo de 15 provincias que están trabajando para abastecernos y para cultivar la tierra de una manera más amigable con el ambiente entonces bueno eso era lo que yo quería mostrar también en esta nota ese es un ejemplo después tenemos el mercado de AEDO agroecológico del oeste que es muy nuevo y que también uno puede ir y comprar llevar su bolsita de tela o de sea sustentable y comprar de otra manera y cuestionar la forma en que consumimos y decir a quién le estoy comprando por qué a quién beneficio con este modelo y esto es algo que ocurre en todos los sentidos también me encontré con un ejemplo súper interesante que es el de la Yumba que es un no es un mercado es un colectivo de compra y de consumo ellos le le compran a gente se organizan los vecinos de Villa Crespo se organizan para comprar a diferentes lugares que tienen buenas prácticas y eso lo vienen haciendo y también nació en medio de una crisis económica y ellos descubrieron que juntos podían comprar mejor entonces eso es lo que vienen haciendo y nos demuestran que es posible hacerlo que no es algo tan loco es cuestión de salir y hablar con los vecinos y decir cómo podemos organizarnos y hacer compras comunitarias que sean más baratas más económicas bueno creo que el motivo de mi viaje tenía que ver con eso yo en el año 2014 empecé a escribir un blog en una revista que se llamó Lala que todavía existe en Telmedio La Nación ahí empecé hablando sobre alimentación consciente pero muy pronto me di cuenta de lo que estaba ocurriendo en el país esto mismo que les hablaba modelos que contaminaban el planeta que contaminaban nuestra tierra y gente que estaba muriendo por esos agrotóxicos porque estaban muy cerca y estaban siendo fumigados niños con cáncer aumentos de abortos malformaciones toda esa situación me conmovió tan profundamente que bueno me involucré aún más asistí a la cátedra de soberanía alimentaria que se dicta en la UBA hay muchas cátedras a lo largo de todo el país gente que uno gente que sabe del tema abogados nutricionistas y con los que uno se puede formar libremente eso aún hoy se puede hacer de forma virtual y ellos me mostraron ese modelo alternativo tradicional ancestral que existe y ahí hay un montón de pruebas de que incluso es más económico hacerlo entonces no sé el agrónomo Eduardo Sardá por ejemplo es alguien que menciono que él colabora también hoy está dentro del gobierno gente también de la UTT que llegó al gobierno entonces todos esos modelos todos esos ejemplos me sirvieron para arrancar este viaje que hice por la ruta del maíz lo que quería hacer era ver eso pero a nivel Latinoamérica y elegí entonces viajar por el norte argentino por Bolivia por Perú y por México que eran lugares donde este cereal era primordial y era como mucho más que un alimento era una cultura construida alrededor de ese alimento entonces entonces lo que hice fue viajar hasta Jujuy empezar a conocer tuve la suerte de pertenecer a un movimiento que se llama Slow Food ellos me ayudaron muchísimo con crear toda esta red de contactos entonces llegué por ejemplo a Jujuy y en Maimara está Cauqueba que es una cooperativa donde se producen alimentos y también se comercializan también nació a partir de una crisis económica en el año 96 en Jujuy estaban muy mal en ese aspecto y empezaron a comercializar primero la parte de horticultura y luego empezaron a producir alimentos muchos con maíz nativo y eso es lo que hoy lo siguen haciendo incluso se pueden encontrar en diversos lugares acá en Capital en tiendas Naturales sus productos son fideos hechos con maíz o también hay papas papiles nativos son muchas familias las que participan en unas 150 y al día de hoy es un modelo que está funcionando y donde se dieron cuenta que en colectivo y juntos podían hacerlo mejor que por separado en Bolivia por ejemplo otro más estuve en Huallanca que está muy cerca de La Paz como unas 5 horas por un camino de montañas que es increíble ahí tienen todavía terrazas ecológicas que le dicen en realidad pisos ecológicos pero son las terrazas que uno puede llegar a ver en otros lugares que en Perú se hicieron bastante más conocidas son lugares donde se cultivan a diferentes temperaturas ambiente y eso es algo súper ancestral y algo que funcionó muchísimo ahí entonces conocí esta manera de cultivar donde siguen usando herramientas tradicionales donde mueven la tierra de manera que la dejan descansar un periodo mientras cultivan en otro hay todo un movimiento una rotación de cultivos nunca cultivan lo mismo nunca es monocultivo porque eso es más propenso a tener enfermedades y los monocultivos son directamente un pasaje al desastre porque una sola plaga que agarra ese monocultivo se extermina todo entonces esto es algo que se sabe dentro de la agricultura y es algo que se promueve dentro de la sustentabilidad que sea siempre biodiverso en Guayanca entonces tuve la oportunidad de acercarme a la comunidad de ahí que me recibieron muy bien me hicieron sentir parte de la familia me dieron me convidaron su comida me contaron de sus costumbres y bueno salí como impactada por toda esa esa tradición que se viene realizando después otro ejemplo es en Perú conocí gente que cuida las semillas porque hay varias leyes que empiezan a aparecer y ya existen en algunos países donde lo que se quiere hacer es tener el control de las semillas y sobre todo venderlas para que solamente sean esas las que se cultivan y muchas veces si son transgénicas no vuelven a dar entonces hay que comprarlas siempre y se crea este círculo vicioso esta gente entonces lo que hace es cuidarlas y mantenerlas dentro de la comunidad y también intercambiarlas cerca de en el valle sagrado en Cusco conocí a un hombre que es franco andino se llama Alain Tuglitz y él lo que hace es compartir las semillas él descubrió había trabajado como consultor en la ONU y dijo bueno creo que mi tarea fundamental en este momento es empezar a cultivar la tierra y aprender de ella y compartir todos los conocimientos que tengo y entonces tenía empezó con este a crecer con su banco de semillas y llegó a tener unas 40 variedades y las intercambiaba las anotaba tenía un registro así bien universitario de cómo hay que hacer las cosas y en algún momento descubrió que si las regalaba si empezaba a abrir ese banco de semillas podía tener muchísimas más porque la gente de la comunidad estaba haciendo lo mismo y hoy tiene cerca de mil semillas diferentes de variedades no solo de maíz hay de todo lo que uno se puede imaginar y si uno va a visitarlo sale con un poco de semillas que las puede también regalar sembrar y distribuir de la mejor forma eso creo que fue una enseñanza súper importante para mí también me habló de la cultura quechua de las costumbres creo que lo estudiamos muchos de nosotros en la primaria el el la 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 tal vez tengan algún recuerdo de aquella época bueno el Aini es un sistema un sentido de reciprocidad entonces lo que se dice hoy por ti mañana por mí no necesariamente va a ser mañana y no necesariamente va a ser a la misma persona pero sí la idea de que no podemos ser si no no estamos si no vivimos en comunidad entonces si hoy me hacen un favor yo mañana lo voy a retribuir a alguna persona al universo es la famosa cadena de favores después la mita la minga que acá se conoce como minga y allá es minta es el trabajo comunitario ya sea cultivar o hacer una casa todo eso se puede hacer también en México se conoce como tequio es lo mismo y después la mita también es como una retribución un pago que se hace pero no el sentido que luego le dio la colonia sino un sentido que es más circular si a alguien le ocurre una desgracia todas esas personas van a aportarle para que esta persona se pueda volver a tener lo que perdió entonces hay un sentido ahí circular que tiene que ver también con un sistema de creencias un sistema más holístico donde la natura crista está inserta jamás estamos separados de ella y jamás estamos solos y como individuos siempre estamos conectados entre nosotros y con los astros y con todas las creencias entonces bueno tengo muchos más ejemplos espero que igualmente lean el libro que ya está muy próximo a salir creo que va a ser en abril mi intención es mostrar que esto existe que funciona que no es un sueño una utopía o una estupidez es algo que venimos haciendo hace 10.000 años cultivar la tierra de buena manera y es algo que necesitamos volver a hacer porque si no esto va va a acentuarse la crisis va a ser mucho peor así que que bueno les agradezco por la oportunidad de dejarme escribir en la revista sobre los temas que a mí me interesan y que espero que les interesen a todos gracias Karina muchísimas gracias ahora nuestro último expositor va a ser Juan Bordón otro compañero nuestro del editorial Juan es editor licenciado en filología y él escribió una nota que se llama escribir a cuatro manos y él tiene mucha experiencia en sí más allá de la investigación que hizo en escribir a cuatro manos porque escribió junto con Virginia Messi el libro Narcolandia y con Santiago Esteves la miniserie La educación del rey entonces queríamos Juan que nos contaras nos queda poquitito tiempo ya porque Diego tiene que ir ya a a abrir en breve la sala a donde va a participar el ministro Trota se va a difundir en Youtube y están todos invitados a a escucharlo por eso Juan te queda ahora algo raro solo agrego algo más que la experiencia es más vasta porque también tiene con Guido Carilir Linch escrito en Luna a cuatro manos es cierto eso también acá lo tengo bueno gracias la verdad que ha estado buenísimo también para volver a leer algunos artículos y esta cosa de ver también que hay atrás de cada una de las notas y eso para mí ha estado re bueno escucharlos a todos y también completar algunas de las notas que ya había leído un poco como llegaron ahí de donde venían y ponerle caras también algunas sí yo tengo un amigo que se ríe que dice que yo en realidad no he escrito nunca nada que he escrito un montón de mitades de cosas pero así que la verdad que me interesaba este tema porque la verdad es que me afectó ese comentario personalmente y y nada fue a ver yo creo que nosotros tanto en el mundo periodístico como como académico hay una tradición más fuerte de la escritura en colaboración creo que en el periodismo uno está acostumbrado incluso a que le encarguen una nota le pidan a veces hasta un enfoque que se la titulen digo que que hay una tradición pero lo que sí empecé a pensar era qué pasa un poco más en lo que sería una escritura de ficción y encontré un libro que si les interesa el tema para mí es es muy bueno sobre el tema que se llama justamente escribir en colaboración de Michelle Laffont y Benoit Peters lo publicó Beatriz Viterbo acá que básicamente cuenta muchas de de estas historias de de dúos de escritores y escritoras y y también las dificultades en general son historias difíciles son historias este que no siempre terminan bien o o o que presentan muchos muchos problemas yo creo que es este tema de de una tradición que por lo menos a partir de de una época podemos hablar del renacimiento eso literaria se ellos tienen una frase muy linda que es como que el genio literario se se conjuga en singular siempre y como que la escritura en colaboración o bien es una obra menor o es una picardía o genera una cierta sospecha de que en realidad es la obra de uno a lo que se adosa un segundo autor pensaba por ejemplo en la Argentina tenemos varios ejemplos Pío y Casares y Silvino Campos el más famoso es el de Borges con Pío y pero incluso eso si uno se remonta un poco a cómo empiezan de la primera obra conjuntas que ellos hacen es un fascículo de La Martona en el que escriben una especie de publicidad riéndose casi como un juego de complicidades y es a partir de eso que ellos encuentran bueno que puede ser un lugar para experimentar más lúdico de escritura pero también es algo que digamos en muchísimos otros casos se ha se ha intentado ¿no? como silenciar a mí bueno uno de los casos que cuentan ahí en este libro que le hablaba es de Agos Maquette un ghost writer de Alejandro Dumas que prácticamente escribía primeras versiones de las novelas y a las que después Alejandro Dumas retocaba y obviamente firmaba como una obra de Dumas no solo por una cuestión de cartel y de robar el trabajo al otro sino que si una novela de Alejandro Dumas valía tres francos por leña la de Dumas y Maquette valía 30 centavos ¿no? entonces este peso un poco de esa tradición y esa idea también es se ven cómo se paga cada una de esas mercancías ¿no? bueno yo la verdad que no la quiero estirar mucho porque sé que se tienen que ir varios de acá pero sí me me gustó y creo que es algo que a nosotros siempre nos entra cómo lo armaron que es que algo de los métodos ¿no? a mí por lo menos cuando veo un trabajo en colaboración me preguntan muchas veces cómo cómo se trabaja y también encontré como una cantidad de variantes infinita me gustó mucho por ejemplo la entre John Ashbery y James Skyler que son dos poetas creo que son los dos estadounidenses pero puedo estar equivocado ellos escriben una novela que se llama Un miedo de bobos Ernesto que además es la única novela que ellos escriben o sea que este es un caso donde probablemente pudieron hacer algo en conjunto que por separado no les interesó no lograron hacer y es una obra que ellos escriben durante 16 años a razón más o menos de unas frases cada uno como que inventan este sistema de correspondencia a veces la escriben en la misma ciudad a veces uno está en Europa y otro en los Estados Unidos pero que se van carteando como si fuera un cadáver exquisito de una leña cada uno hasta hasta completar la obra finalmente como para cerrar la verdad es que yo tengo digamos después de escribir la nota y también pensar mucho este uno se va con la idea de que no existe una escritura que no sea en colaboración también a veces es una construcción que le quita el valor muchas veces a la pareja de un escritor o una escritora que fue su primer editor y corrector y alguien de quien tomó muchas ideas muchas veces a personas anónimas de las que los escritores que tienen buen oído toman frases toman líneas construyen directamente hay un trabajo sobre el lenguaje que no les pertenece en que por ahí iban por la calle y escucharon expresiones y después bueno nosotros que somos un editorial también sabemos a veces del trabajo que han tenido en la historia de la literatura muchos editores como compañeros de ruta entonces nada me parecía divertido hablar esto de la potencia también que tiene esta tradición y de los huecos y de las variantes que hay un poco de las excepciones bueno muchísimas gracias Juan la verdad que sí a todos y todas leanses los que no sé si leyeron todo el número pero está está bueno y muchísimas gracias por haber participado este en esta en esta presentación que la verdad es que me parece que digamos algo que también es una novedad que propuso y surgió con la pandemia que son estas conversaciones virtuales que a veces en el trajín presencial uno no podría hacerlas pero que es una gran oportunidad también que creo que deja la pandemia y que para mí recién pensaba que uno podría tomar distintos temas de tema uno y hacer este tipo de conversatorios convocando no sé me parece que es una gran oportunidad les agradezco muchísimo a todos los que participaron haber estado todo este tiempo y rato con nosotros charlando Tere Diego no sé quién cierra le dejo la palabra del cierre cerrar me quedo con un montón de preguntas para la próxima comentarios sobre la yumba de que soy consumidor también y solo un chivo que me inspiró otra vez Juan con su exposición porque nada Unipe prontamente va a publicar también un libro a cuatro manos escrito sobre por Laura Cilento y Judith D'Ossiol sobre un personaje creado a cuatro manos también que es César Bruto que no es otra cosa que una síntesis entre Oscar Conti y Guernes ¿no? Entonces nada ya que estamos en tema la dejo picando para cuando salga que va a estar bueno Ok Bueno Tere Gracias 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 Adiós Gracias Me tomo un colectivo Chau a todos Chau a todos Fortunata un alimato Chier Chau 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 Chau